Emiliano Zapata nació en Anenecuelco, Morelos, el 8 de agosto de 1879 y fue cobardemente asesinado el 10 de abril de 1919. Tras su muerte, muchos campesinos de Morelos se negaron a aceptar el asesinato de su caudillo y comenzó a correr la leyenda de que Zapata, enterado de la trampa que le habían montado, había huido a Arabia. Y yo hace tiempo, hace algunos años, hice una serie de entrevistas en la zona del Valle de Amilpas, donde todavía conocí a algunos zapatistas y la verdad es que era muy muy emocionante ver cómo esa leyenda seguía corriendo de voz en voz. Me contaron algunos de ellos que en efecto que no había sido asesinado Zapata, sino un compadre suyo y daban como pruebas pues que habían visto el cadáver y que no tenía una cierta cicatriz o que ellos estaban seguros de que Zapata había sobrevivido. ¿Por qué Arabia? No lo sé, quizá porque era un lugar en el imaginario popular muy muy lejano. A mí al menos me emocionó mucho eso porque refleja la pervivencia de el mito, de la figura histórica, mejor dicho, de Zapata. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter arroba hsagal, sagal con z y recuerden, sapereaure, atrévete a saber.